El Ayuntamiento de Morar Zarzal ha liquidado el presupuesto del ejercicio 2011 con Superávit. De este punto se ha dado cuenta en el Pleno Ordinario celebrado la mañana de ayer martes y el dato más interesante es que el estado del remanente de tesorería, que determina el grado de liquidez inmediata de la Corporación Municipal, es positivo con un importe de 238.120 euros. En 2010 el remanente de tesorería fue negativo en 340.769 euros, debido fundamentalmente a que el Gobierno redujo en unos 500.000 euros su aportación a este Ayuntamiento, lo que supone que en 2011 se obtuvo un incremento de 578.089 euros. Pues sí, la verdad que muy contento, ¿no? Ayer cuando estuvimos en presupuesto yo creo que se notaba el equipo de Gobierno del trabajo y el esfuerzo que habían hecho durante el 2011. Estar gestionando un ayuntamiento y tener pocas posibilidades en la situación que estamos y con un déficit que arrastrábamos de 340.000 euros que nos había generado por la falta de una retirada, que nos quitaban los fondos del Estado, pues la verdad que era complicado. Había que poner a todos los compañeros a hacer un esfuerzo y un sacrificio de sacar las cosas adelante y sin quitar los servicios a los vecinos y la verdad que este año cuando hemos cerrado el ejercicio, pues ha sido una satisfacción, ¿no? Ver que habíamos conseguido 238.000 euros de beneficio. No solo los 340.000 que teníamos de déficit, sino 238.000 de beneficio. Que es lo que se llevó ayer a cambio a la modificación presupuestaria, indudablemente, pues para integrarlos y no hacer gasto de venta de patrimonio, sino con ellos para hacer las inversiones de este año. Pues nosotros llevamos pagando, como siempre, desde que estamos aquí a 30, 60, según correspondan, van pasando por intervención y se va pagando. No hay a nadie que debamos facturas con más retraso ni nada. O sea, aquí no hemos llegado todavía a tener esas situaciones que está hablando por ahí, ni lo vamos a permitir, indudablemente, lo que no se pueda comprar, no se compra, si no se puede pagar. O sea, con lo cual nosotros ese problema no le tenemos. Pues la verdad que yo veo a compañeros que están en situaciones muy complicadas y difíciles. No sé por qué motivos han llegado a ellas o se las han dejado incluso, pero bueno, nosotros tenemos que hacer una buena política en este municipio. Y yo creo que la más importante y lo que más llega a los vecinos al final es la económica. Todo el mundo sabemos los impuestos que pagan los vecinos de Moral Zarzal y luego conseguir estos resultados es mejor todavía. Pero yo creo que eso es esfuerzo y sacrificio y, sobre todo, el que le hagan todas las concejalías, todos los compañeros. Eso tiene que ser un esfuerzo de equipo. Nadie puede hacer un encargo, por muy necesario que sea, incluso en un colegio o donde sea, que no podamos tener para pagarnos. Tenemos que tener claro antes cómo se va a pagar y luego acometer cualquier obra. Lo que no se puede hacer, por lo que se ha venido haciendo y lo que hemos visto que ha pasado en todos los sitios. Eso al final nos lleva a donde estamos. Y, como dice el presidente Rajoy, no se puede hacer lo que no se pueda pagar. Pues sí, eso ha sido el esfuerzo que hemos hecho y sacrificio, como decía. Daros cuenta que quitar 340.000 euros cuando ya vas apretado de otros presupuestos era difícil. Pero conseguir 238.000 de superhabil, yo la verdad que felicito a mi equipo porque cada uno en su área se ha exprimido a tope. Yo he sido muy exigente y el concejal de Hacienda, yo creo que machacándolos constantemente, dejándolos casi sin vivir porque no tenían casi ni a ver cómo iban a comprar un boli. Y la verdad que el sacrificio y el esfuerzo de todos ha dado su fruto. Pues ahora este año están contentos porque ese dinero que no se gasta en uno ahí le tiene. Y eso no nos cuesta intereses al ayuntamiento, con lo cual podemos gastar y sin que nos cueste. Yo creo que totalmente, y yo creo que va a ser una alegría para ellos cuando puedan decir en otro sitio que es la gestión de nuestro ayuntamiento. Pero la satisfacción a nosotros no la dieron cuando fuimos a las elecciones, cuando nos mantienen con una mayoría absoluta y después de ya la quinta legislatura. Pero yo creo que cuando los vecinos vean la revista, vean cómo se gestionan sus impuestos, cómo se maneja su dinero que dan al ayuntamiento, pues van a estar mucho más felices. A nosotros nos lo van a transmitir indudablemente ellos al exterior cuando hablen en otro sitio diciendo tendremos un buen ayuntamiento y eso pues la verdad que es de satisfacción, no lo podemos negar. Además, Bonar Zarzano necesita acogerse al mecanismo decretado por el gobierno para el pago a proveedores porque paga sus facturas en tiempo. Bueno, pues nosotros llevamos pagando como siempre desde que estamos aquí a 30, 60, según correspondan, van pasando por intervención y se va pagando. No hay a nadie que debamos facturas con más retraso ni nada. Aquí no hemos llegado todavía a tener esas situaciones que está hablando por ahí, ni lo vamos a permitir indudablemente. Lo que no se pueda comprar no se compra, si no se puede pagar. O sea, con lo cual nosotros ese problema no le tenemos.